Esta samba de Don Castilla también, samba del carbonero, dice así. El Señor, que va quemando la leña, junto con su corazón, que va quemando la leña, junto con su corazón, yo me bailarán, 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 bailarán. La noche me da la luna, mi pena le entrego yo, la noche me da la luna, mi pena le entrego yo, carbonero, peón de nalga robar. La noche se me cedía, cuando llega el carnaval. A veces miro mis manos, pero no la veo, Señor. Estaba tapando de noche, todo el polvo del carbón. Estaba tapando de noche, todo el polvo del carbón. Tapando de noche, todo el polvo del carbón. Con tierra, tierra y sudor. El humo lleva en el viento, quemado mi corazón. El humo lleva en el viento, quemado mi corazón. Yo, carbonero, peón de nalga robar. La noche se me cedía, cuando llega el carnaval. La noche se me cedía, cuando llega el carnaval. ¡Seguro!